Hola y bienvenidos fans de GameSoleto, estamos aquí en YuppiePsycho para terminar, para hacer la última de las sesiones, para acabar este juego tan maravilloso. Vamos a darle finalización con una de las dos partes que podemos hacer, una de las dos rutas que podemos tener para conseguir los diferentes finales. Así pues, continuamos. En este caso lo que hemos hecho es robar la daga a Zayn de Hugo cuando la tenía guardada. Es decir, antes de que siquiera la... Dale, es lo que iba a hacer y entonces cambié de ruta para hacer la ruta buena. Entonces ahora vamos a hacer la ruta secundaria que se ha añadido después, ¿vale? Entonces hemos robado a Zayn de Hugo, la tenemos en el inventario y vamos a ir al piso 2 porque han bloqueado todos los pisos. Esto es antes del cumpleaños, o sea, durante el cumpleaños. Todos excepto el piso 2, han bloqueado todos los pisos. Alguien te está obligando para ir al piso 2. Y ahora viene Kate. ¿Qué hay en el piso 2? ¡Vampiros! ¿Vampiros? Tipo Drácula. ¿Pero te refieres a gente disfrazada? Sí. No. A Drácula de verdad. Pero no uno guapo, uno superfío. No le hagas caso, es solo que la tarea que tengo que terminar está en el piso 2. Ah, pues venga, vamos. No, 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 no. Lo mejor será esperar a que alguien arregle el ascensor. Yo te ayudo con la tarea. ¿Cómo? Tú me has ayudado varias veces, te debo una. No, de verdad, no es que no quiera tu ayuda, es que... Venga, vamos al piso 2 y me vas explicando de qué se trata. Espera, espera, es que es muy complicado de explicar. De hecho, no te lo puedo decir. ¿No me lo puedes decir? Lo siento, Kate, pero tengo prohibido revelar la tarea a otros compañeros. Bueno, pues no me la digas. Yo te voy a ayudar igualmente. Además, no creo que sea más complicado que buscar empleados de cuatro patas, evitar las chicas de recursos humanos o adentrarse en el gas venenoso. Estoy lista. Cuando quieras ir, pulsa el botón de segundo piso. Vale, ¿tengo créditos? ¿Para comprarme más comida? 55. Bueno, no son suficientes. Piso 2. Ánimo, Brian, te sigo. Sosa, ¿tú también vienes? No, solo quiero millar un poco. Sí que viene. Ah, no era ahí. Será más abajo. ¡Oye, por Dios! ¿Cuál era? La A2, ¿verdad? ¿La A3? Uy, ¿cuál era? ¿4? No era la 1, no es. La A2, ¿no? ¿Con la foto? ¿Esto? Oh. Ah. Con la Zayn. ¡Ah! ¿Por qué has hecho eso? Brian, ¿qué estás haciendo? Kate, de verdad, creo que es mejor que te vayas. No, continúa. ¿Esto cómo lo sabe Brian? Oh, Kalfur, 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 potete, oh, buen. ¡Oh! ¡Ha funcionado! ¡Oh! ¡Ay, Dios! No es posible que a partir de aquí la cosa se ponga peligrosa. Yo creo que me voy a quedar. Si veo algo raro, te haré una señal auditiva. Vale. Vale. Mira, ahí hay otra puerta bloqueada. Podría ser otra ilusión. Probaré con la taja. No, déjame a mí. Se va a cortar y todo. Oye, ¿pero qué haces? Dije que iba a ayudar, ¿no? Pues lo que pienso hacer, aunque no lo entienda del todo. Madre mía, porque es mucha sangre, chica, ¿eh? Oh, Kalfur, Kalfur, potete, oh, buen. Vas a acabar fatal, niño. ¡Ay, Dios! ¡Ha funcionado! No me lo puedo creer. ¿Pero qué está pasando? ¿Es algún truco de magia? Me encanta la bruja, ¿eh? ¿Has escuchado eso? Una voz venía del fondo de ese pasillo. ¡Oye, Kate, espera! No he encontrado a nadie. Solo este montón de cenizas. ¿Qué ha pasado aquí? Está todo quemado. A ver, un momento. Brian, sé que no me lo puedes contar, pero es que no entiendo nada. ¿Cuál es tu tarea? ¿Recuerdas aquella carta roja que te enseñé cuando nos conocimos? Sí, claro. Te había seleccionado para un puesto en Sintracorp. Exacto, pero no ponía qué puesto era. La verdad es que me han contratado como crazo. ¡No lo digas en voz alta, gilipollas! ¿Brujas? Yo tuve la misma reacción. Parece una broma, pero te puedo asegurar que es verdad. Hay una bruja en el edificio y es la razón por la que en esta empresa pasan cosas tan raras. Pero, Brian, ¿tienes alguna experiencia en eso? ¿En cazar brujas? No, claro que no. No tengo ni idea. Firmé el contrato sin saber mis tareas y ahora estoy atrapado aquí, haciendo rituales que no entiendo, arriesgando mi vida y la de mis compañeros. Soy tan estúpido. Todo era una trampa y yo he caído de lleno. Tranquilo, yo te voy a ayudar. A ver, ¿cuáles son tus objetivos para poder finalizar la tarea? Tenía tres. Conseguir la daga Zayme, encontrar la guardia de la bruja y conocer su identidad. Vale, vale, vamos por partes. La daga ya la tenemos, ¿verdad? Es la que hemos usado para llegar hasta aquí. Su guardia debe ser esta casa, ¿no crees? Leí una carta de un antiguo cazador. Decía que el acceso a la guardia estaba en esta habitación. Vale, perfecto. Y por último, ¿sabes quién es esa bruja? Es una niña llamada Domori y que vivía en esta casa con la familia Sintra. Intentaron acabar con ella quemándola viva, pero no funcionó. Caray, supongo que por eso la habitación está quemada. Pues ya he resuelto las tres tareas, ¿qué sirve lo siguiente? Cortaré la cabeza a la bruja. Bueno, para poder hacer eso primero tenemos que encontrarla. Has dicho que la entrada a su guardia estaba aquí mismo. Voy a usar la daga con esta pared, por ejemplo. Espera, espera, mejor lo hago yo. Al fin y al cabo es mi tarea. Tienes que cortarte cada vez. Ay, Dios, que me he hecho daño, ¿verdad? Es lo mismo que cuando vinimos. Una grita en la pared. Tiene que ser la entrada a la guarida. Vamos, Brian, ya estamos más cerca. ¿Un gato? Sosa. Algo malo tiene que estar pasando fuera. Es mejor que volvamos. Ah, es Sosa haciendo de gato. Kate. Estás bien, te veo muy pálida. Brian, me mareo. Creo que yo también. Puta mierda. No, hombre, no. No, hombre, no. Te creías más listo que yo, Basternak. Pero no sabías que había puesto veneno en la hoja de la daga. Ahora os quedaréis aquí encerrados con ella. Os está bien empleado por sabotear mis planes y mi cumpleaños. Y ahora, devuélveme lo que es mío. Súper Sapo te ha quitado la daga. ¡Listo del galo! Súper Sapo te ha roto las gafas. ¿Cómo? Hijo de tu putísima madre, Súper Sapo. ¡Oh, oh! Hemos abierto aquella puerta también. Ese carrito lo hemos visto ya varias veces. ¿Te he contado alguna vez que soñé con una bruja? En realidad ya casi no recuerdo nada. Estabas tú, creo. Ella estaba escondida. Detrás de las cortinas. Ay, 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 aún tengo miedo. Veo que este final es como mucho más turbio. Bueno, este debe nido de finales. Saber que ella estaba aquí. Observándome. Ay, Dios santo bendito. Ay, no me jodas, que no veo nada. ¿En serio? Ay, 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 que me han quitado las gafas. ¡Oh, qué dolor de cabeza! ¡No veo nada! Tengo las gafas destrozadas. ¡Kate! Sigue inconsciente. Tenemos que salir de aquí, pero estoy muy débil. Buscaré ayuda. ¡Espera, la daga! Ya no tengo la daga. Espero que no veo un puta mierda, eh. Tendrán, me he tomado la pizza, quizá. ¡Madre mía! Pero, literalmente esto es estar ciego, eh. O sea, ay, 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 literalmente esto es... Eh, vale. Entonces esto es... Sí, lo han plasmado bastante bien. Se parece mucho a estar miope. Es lo que me pasaría a mí. Si se me rompieran las gafas en mitad de una cueva oscura. A ver, el gafo de poquedra. Debería guardar. Sin gafas no puedo ver bien. ¡Ja! Vamos a tirar al agua. El final será igual. Llegaremos hasta allí y tal. No tiene gafas ahí. Pues se habrá que ir por otro, ¿no? ¡Madre mía! Es literalmente como se vería, eh. Estoy seguro que hemos entrado por aquí. Pero ahí soy una pared. ¡Madre mía, amigo! Claro, es que no ves nada. Claro, si es que no vas a ver nada. No sé dónde estoy yendo, eh. Claro, es que no ve nada. No puedo fijarme en nada. Sea lo que sea, tiene que ser... Sea lo que sea, lo que estamos buscando, tiene que ser... Pasa una mesa de trabajo. Tiene un loop de algunas herramientas. ¿Tengo las gafas rotas? Sí. Y te tengo que pegar las gafas. ¿Esto ocurre igual si hago así? No. Mira, hay una mesa de trabajo. Vale, eso no me sale trabajo. Tengo un loop de algunas herramientas. Tengo que usar algo para pegar las gafas. Vale, hay que buscar... ¡Oh! Vale. Hay que buscar algún tipo de pegamento... O adhesivo... O algo. Y la mesa de trabajo está aquí. Ah, vale. Qué guay. Tenían al menos un miope en la... Un miope en la sala de juego. O sea, perdón. Entre los desarrolladores había mínimo un miope. Que no haya ningún bicho ahora. ¡Ah! ¿Quién se habría puesto el diablo 15? Se ha caído algo. ¡Esparadrapo! ¡Ay, no! Puedo usar... Sí. Cuando hay papel de bruja hay diablo. Eh... ¡No! ¡Oye! Bueno, al menos ya puedo ver. Radio antigua. Parece que no funciona. Ah, vale. Pero se pueden empujar. ¡Ay! Detrás de las cortinas. Desde que la bruja estaba allí, ¿verdad? Juego de té. No me gusta esto, eh. Ah... Kate. Te ha vuelto a esconder la llave del despacho. ¿Cómo? ¿Pero qué estás haciendo aquí? ¿Ya te encuentras mejor? También ha escondido una de las sartenes. Solo quiere que juguemos con ella. ¿Aún tiene gas? Aunque me parece muy difícil de arreglar. Cuando algo me parece muy difícil de arreglar. Bueno, no tengo para hacer café. Llave del despacho. ¡Estoy harta! ¿Cómo? Ahora... Tú tienes la maldita llave, ¿no? ¡Ah! Sabes de sobra. ¿Cómo se pone si te encierras en su despacho y no juegas con ella? ¿Pero qué estás diciendo? ¿A quién te refieres? Ya estoy cansada de ser tu criada. Hazte cargo de tu propia hija por una vez, Joao. Kate, espera. ¿What? ¿Tú crees? Pero... Pero... Amigo. ¡Pero loco! Pasa de agua. ¿O bien hay infinitos? Ya sabes, Agua. ¿Kate? La cortina. Creo que ha dejado de ser ella misma. Estamos atrapados, así que lo mejor sería seguir la corriente hasta que encontremos la daga. ¿Cree que es la madre? Porque el... Claro, o sea... El problema de la niña esta era que quería que jugaran con ella. ¿No? No sé si aquí habrá algo escondido. Puede ser, ¿eh? Es que va a venir algo, tío. A ver algo por aquí dando vueltas. Papel de bruja. No creo que funcione. Es un teléfono muy antiguo. ¿Podemos volver atrás? Este es el cuarto de la niña. Chocolatinas. Barretas luminosas. ¡Ah! Claro, la casa ha vuelto a ser normal. Mierda. Está vacío. No me gusta esto. ¿Pone algo? No comentas nada al respecto de... De que, claro, has visto a Domori solo un momento. ¿Está ahí otra vez? No. Es que el caso es que este juego es terror, pero... O sea, yo sé que en algún momento va a aparecer un bicho para perseguirme de la nada. Pero vaya, así da mucho miedo, tío. Vale. Podemos seguir viendo la casa. Ya ve el despacho. Ah, fotocopiadora. Cajilla de tabaco encima de una mesa. Un cigarrillo. ¿Para qué quieres un cigarrillo? Café en polvo. Dos baterías. Una carta fechada de 1968. El proyecto de cornucopia se llevará a cabo mensualmente a partir del próximo cliente. Diciembre. El procedimiento debe realizarse de forma altamente confidencial. Se procesará la desagación de Rey a las 3 am para su traslado tras la confirmación de que tanto ella como la señora Wynne duermen. El traslado a las instalaciones del sexto piso y el procesado de la copia no pueden sobrepasar las dos horas. Asimismo, le confirmamos la instalación del dispositivo electrónico en el que podrá bloquear la puerta de la habitación de Rey. Es algo más entre las hojas. Todo de fotografía. Ni tener una lupa para ver mejor los detalles de esta foto. Vamos a guardar. ¿Va a estar la bruja allá atrás? No, pero esta copia está como con poca tinta, ¿verdad? Vale, hay una lupa. Ya no llora. Sea lo que sea lo que lloraba. ¿Qué mal rollo? Ah. Cinco del dos. ¿Se ve algo? Cuando tenga la foto entera, se ve el sofá. A ver, voy a colocarlo en un orden correcto. No sé, supongo que necesito la foto entera. Vale. ¿Puedo dejar las luces encendidas? Me gustan las luces encendidas. Esa es la mala costumbre que tengo. Que me gusten las cortinas otra vez. ¿Abro el grifo? Sí. Vaya, ahora siempre es diablo. Si uso un papel de bruja igual, ¿no? Está como súper endiablado ahora, ¿no? ¿Esto se va a llenar o...? Se está llenando de agua. Supongo que si me voy y vuelvo luego. Oye, yo tenía unas pastillas, ¿no? Pero es que esto... No, claro, pero esto era para el búho. Esto era para... Esto era para el búho. ¿Eh? Mejor cierro que el grifo antes de poner la inundación. Solamente darme un baño. ¿Y para qué la he llenado? ¿Hay algo que pueda hacer? No sé. Queso. Podemos hacernos un sándwich si hace falta. Es que me van a atacar. En algún momento me van a atacar. Vale, dame un segundo. Te voy a pausar. Ok, McKay. Pues continuamos. Esto va a ser mal. ¡Oh! Hemos abierto... Claro, esto lo hemos abierto con el botón. Ya hay una respiración. Ya está esto mal, ¿eh? Está atrás la cortina esta cosa. Trozo de foto. Puta mierda. Caramelo. Aléjate de mí. Hugo, ¿qué haces aquí escondido? Ayúdame. Estás lleno de sangre. ¿Quién? Ha sido ella. Esa niña loca. No, no, no puedo. No puedo más. Creo que se acerque otra vez. Mejor me escondo. Espera, Hugo. ¿Dónde está la daga? ¿Qué daga? La daga, Zayn. ¿No la tienes tú? ¿Ryan? La tiene ella. ¿Ella? ¿Te refieres a la bruja? ¿A la niña? ¿Cómo? ¡Ah! ¡Ahí viene! ¡Mira por mí! Yo me he escondido como corriendo. Hola, ¿ya alguien ahí? Oh, oh. No quiero ir. Espérate un momento. Hugo, te voy a tirar la puerta a trancar por dentro. ¿Y esto? ¿No es nada? ¿Estas flechas? Diagonal, derecha. Espera, 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 espera. Diagonal abajo. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda, izquierda. ¿Nada? Digo, a lo mejor. ¡Ah! ¡Nombre, no! Un dulce azucarado. ¿Esto es comida? Ah, no. Pero, hombre de Dios. ¿Cuántos golpes seguidos me ha pegado, tío? O sea... Es, pero no es. Parece rey, pero no es rey. Claro, ya vas a ver dónde está. Dos baterías. ¿Café? Café. Café en polvo. ¿Caramelo? ¡Ah! Joder. Blanda. Este tocador es falso. ¿Falso? ¿A qué te refieres? Es una ilusión. Nunca he tenido un tocador. Yo quería uno, ¿recuerdas? Quería comprar el maquillaje y las colonias más caras. Pero tú no querías. Te negabas una y otra vez cuando te lo recordaba. Me preguntabas, ¿para qué quieres maquillarte si ya eres preciosa en natural? Perdona por haberte gritado antes, pero es que supongo que he hecho de menos aquellos tiempos. ¿Quieres un caramelo? Supongo que cabra aquí a ver la foto. Tengo como mil objetos. ¿La niña está aquí? ¿No? Corre más que yo, eso seguro. No, es el reloj lo que se oye. No está, o sea, ha desaparecido. ¡Ah! ¡No, hombre, no! Pero es que está ahí. La muñeca. Rey. Saliendo de las cortinas. ¿Es este mismo cuarto? Parece este, es este mismo cuarto, ¿no? Está el sofá rojo. Mira, esta va a ser la madre. Pues me acabo de meter yo en las cortinas y no había nada. Tengo que... Eres un... Eres ese carrito de bebé, está tirado en el suelo. No puedo pasar por aquí, bloquea la puerta. Me llamo Rey y soy una princesa. ¿Quieres jugar al escondite? No. Uno, dos, tres. ¡Voy! Claro, pero ella sabe que va a estar aquí. Seguro que estás detrás de la cortina. Putísima mierda, loco. Eh, ha bloqueado la puerta con el carro. ¿Cuántas baterías me quedan? Porque tampoco eran, bueno, nueve. ¡Ah! 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 Me ha asustado mucho. Se ha ido. ¡Ah! 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 ¡Madre de Dios! ¡Qué mal, eh! No, hombre, no. Un cafelito, sí. Por favor, necesito un café. ¡Hombre, no, hombre, no, hombre, no! ¿Por qué ahora es...? ¿Por qué es Nemesis ahora de pronto? ¿Tengo que colocar aquí objetos? ¿Tengo que colocar aquí objetos? ¡Ah! ¡Sí! Ah, pero esto no lo sé yo. O sea, no sé si es así. Tiene que haber alguna combinación. No hay nada más aquí, ¿no? ¡Ah! Ven, cachis con esa bruja. Se quiere comer todos mis caramelos. No sé, un caramelo. ¿Los puedo guardar todos? Esto es un infierno. No me está gustando este final. ¡Me gustaba el otro! ¿Me ha hecho daño? ¿He recibido daño? Más allá de la hostia que me ha dado. A ver. Vamos a volver a ir cuarto por cuarto. Sí, todo es de la foto, imagino. Venga, va. Ahora tengo que repetir. Aquí necesito para esconderse. No hay más zonas, ¿verdad? Bueno, volver con... Ay, no, hombre, no. No, Kate, no. ¿Qué has hecho? Esa foto... Fue la última. ¿La última de qué? La última en la que aparecía tu hija. Por favor, Joao. No pareces tú mismo. ¿Te refieres a la desaparición de Rey? Pensar que solo ha pasado un mes. Me parecen años. Ninguno de nosotros quería hacer la foto, excepto ella. Siempre estaba contenta, jugando. Sacamos la foto en el salón. Y ocurrió algo. Te prometo que sentí algo extraño, como si en ese momento Rey dejara de ser ella misma. Se fue del salón sin decir nada, andando lentamente en silencio como un fantasma. Después de eso... Todo es por culpa de ese monstruo que trajiste. Esa bruja ha maldecido a nuestra familia y ha hecho desaparecer de alguna forma a Rey. ¿Qué vamos a hacer ahora, Joao? Lo siento, no lo sé. Ahí te dejo encendido. No me gusta esto, ¿eh? Pero nada, pero nada. Vamos a ir aquí antes de... ¡Crack, crack! ¡Abre la puerta! ¡Soy una ramita! ¡Soy una ramita que le gustan los caramelos! ¡Yo no tengo caramelos! ¡Por favor, marchate, por favor! Bueno, pues me marcho ya. Pero no salgas del armario, porque voy a esconder un tesoro por aquí, cerquita, y no quiero que lo veas. ¡Ah, no! Creo que me podría esconder en la cama. ¿Dónde lo he escondido? ¡Ah! ¡Ah, no! Tendría que haberme escondido en la cortina, ¿verdad? No veo dónde lo ha metido, ¿eh? Si lo ha metido en algún lado. ¡Hugo! Pero, hombre, Hugo... Ya te vale. A ver, si me meto en un otro cuarto y luego me meto en... Aquí otra vez. ¿Se recargará? Claro, es que me ha pillado. Es el problema. No, no se recarga la zona. O sea, no se... ¿Y a oscuras? ¿Se ve algo mejor? ¿O no? Pues... Voy a por la foto. Me perdió el tesoro. Joder. ¿Diga? Buenas tardes. Hablo con el señor Pasternak. Sí, soy yo. Encantado de conocerle. Mi nombre es Marshall. Le ruego que disculpe la intromisión. Hemos intentado contactar con usted en persona, pero nos ha sido imposible. Según nos han informado, se encuentra usted trabajando intensivamente en su tarea principal. ¿Es esto correcto? Sí, más o menos. Excelente. Y cuéntame cómo lo lleva. Pues mal. La verdad es que mal. Oh, lamento mucho oír eso. ¿Pero quién eres tú y por qué me llamas? Soy miembro de la USSR, Unión de Sintracorp Sindical y Revolucionaria. ¿Es el sindicato? Efectivamente. Soy el enlace sindical y te puedo asegurar que estamos aquí para defender sus derechos frente a la opresión oligarca que esta merga corporación sin sentimientos. Le hemos estado observando desde que ha llegado el trabajo esta mañana. Sabemos perfectamente lo que ha pasado y quiero ser totalmente sincero. Usted no está solo, señor Pasternak. La USSR y yo mismo estamos en una única y exclusivamente para ayudarle. Muchas gracias. La verdad es que escucharte decir eso me deja más tranquilidad. Explíqueme qué problemas tiene. Buscaremos una solución. Ojo. Ojo. Algo raro le pasa a mi compañera. Ah, bueno, vale. Pensar en la mía por el diablo. Algo raro le pasa a mi compañera Kate es como si estuviera poseída por otra persona y lo peor de todo es que desde hace un tiempo yo mismo siento una presencia extraña cuando me miro al espejo. Entiendo. Le recuerdo que como trabajador de Sintracorv usted tiene unos derechos innegables que pueden serle de gran utilidad. Sí, por favor, dígame cuáles. Seguro dental, por ejemplo. Puede usted asistir a una gran variedad de especialistas en odontología. Seguro dental, pero eso ¿para qué me sirve a mí mismo? Maldita sea, qué estúpido soy. Le ruego que me disculpe. Tiene usted toda la razón. El mundo laboral moderno requiere urgencia e inmediatez. ¿Quién me ha llamado el teléfono? ¿Es para mí? Tengo que colgar a Dios. Espere, señor Pastena. Tengo que comunicarle algo de gran importancia. Rápido, rápido. Me gustaría hablar de unos cursos de formación que podría soltar la interés aumentar su capacidad. Soltar tener... Hijo de putísima madre. ¡Ah! No abras la puerta, hija de puta. No se va. Ah, no, 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 no. Está delante. No puedo pasar, ¿eh? Tengo que salir del pasillo y meterme en cualquier otra habitación para que desaparezca. Sí, porque parece que si no, no se va a ir, ¿eh? Espera un momento. Así me veo. ¿Ha cruzado? ¡Ah! Atento que vamos, ¿eh? Es gilipollas, niña. What the fuck. ¡Oye! Pero bueno... ¡Ay, puta! Te voy a ir, te voy a ir. Sí, sí, sí. ¡Ah! ¡Ah! Qué miedo estoy pasando, ¿eh? ¿Está aquí? No, se ha ido. Al menos no dura mucho. Ya está toda. Queda un cacho. ¿Verdad? Ah, no. Está toda. Ah, no, sí queda un cacho. La muñeca al sofá. ¿Qué es eso? El té en la mesa. La planta en la mesita. Esta es la mesita, ¿verdad? A ver, la planta en la mesita. El té. Hay que colocar esto también. Hay que colocarlo todo en la posición que toca. Radio, tele, al lado de las cortinas. Pero en ese orden. O sea, hay que cambiarlo, el orden. No, 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 no. ¿No echan dibujos? Menudo aburrimiento. Yo de verdad no puedo, ¿eh? ¡Ah! El, eh, eh... ¿Cómo era? En el cuarto de la niña. El... Espera, le ha cagado. Ah, no, vale. Siempre puedes ponerte detrás. Si no, sería... Si no, la podrías cagar. Vale. Vale, a ver. Radio, tele, el té sobre la mesa. Ah, esta es la mesa grande. Me falta una mesita, entonces. Ah, ahí está la mesita. El té sobre la mesa grande. ¿Qué pasa? Uy, a ver. El sofá va abajo. No va a pasar. Coño. Ahí. Espera Creo que es que está Esto aquí Ay, mis pilas Vale Esto está bien, ¿no? Radio, tele El té La La butaca Pero ¿Qué butaca? Bueno, claro La que Está allí Y la otra ya Madre mía Tremendo pulo Ya tengo que hacer, ¿eh? Para llevar esto hasta allá Vale Hay que ir a la habitación De la niña Y ver cuánto había Que se antonizara Vamos a ir ahora Antes de Antes de colocar esto Vamos a ver Luego, luego, luego Termino de colocar Estoy muy callado Estoy muy callado Porque estoy muy denso, tío Está dando mucho miedo Derecha Derecha Izquierda Derecha Izquierda Izquierda Muñeca Mierda Se han cargado Derecha Derecha Izquierda Derecha Izquierda Izquierda Derecha Derecha Izquierda Derecha, izquierda, izquierda Derecha, derecha, izquierda No, hombre, no No, hombre, no No, hombre, no ¡Ah! Hombre, no Hombre, no Putos mímicos No, hombre, no ¡No, hombre, no! Esta también era, ¿verdad? Esta es chunga ¿No? No hubiese sabido que esta era chunga ¡Van cambiando! Esa no era chunga antes, ¿eh? Es que esta chunga también Me voy a acabar moviéndolo con esta casa Tenemos eso ahí cuanto antes ¡Claro, hombre! ¡Me he olvidado ahora! Derecha, derecha, izquierda Izquierda, derecha, derecha Vuela al revés Derecha, derecha, izquierda Derecha, izquierda Izquierda Derecha Derecha, izquierda Derecha, izquierda Izquierda Cariño, siempre tuviste razón Cariño, siempre tuviste razón Lo he desbloqueado Ah, claro No tenemos foto nueva Ni nada Eh... No, claro Tenemos la muñeca Que va En el sofá ese Y ya lo tenemos todo ¿No? No, espera Ah, pues primero esto Bueno, no Primero el sofá Ay, que asco De verdad Oh, por favor Que miedo es me está dando esto, ¿eh? Es que la rey infernal Es muy infernal Aquí va la plantuca Y ahí va la muñeca Y en todo este Tenemos que mirar En las cortinas Entiendo No Me he pasado Bueno, supongo que Habrá un margen de 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 Permisivo Ay, Dios No, hombre, no Me encanta esta canción Recuerdo que siempre Se la escuchábamos Durante aquel verano En el pueblo de tus padres ¿Te acuerdas de aquel viaje? Rey era un pequeño Íbamos a la playa Todos los días Sí, más o menos Eso es lo de antiguo Parece que no funciona ¿Y ahora qué hago? Me está mirando ella Qué balls Reino pequeño Y vamos a la playa Todos los días Es que falta un foto Creo que fue un cigarro Algo así Es que no hay No hay más ¿Quieres un papel de bruja? Suele Suele funcionar Eh No sé Bien Adiós Cafelito ¿No puede hacerme un sándwich? Entiendo que no Que feo Ah ¿Lo vuelvo a poner? Eh Derecha Derecha Izquierda Derecha Izquierda Izquierda No, pero esto es secundario Hay que ir con No sé ¿Con Damori? ¿O algo? ¡Oh! Desde que Desde el equipo de la USRR Le damos la bienvenida A Sintacor Y a Scud Nosotros le protegemos De su empresa Dos baterías Hijo de putísima madre ¿Qué tengo? Cuatro Tengo un cigarro Es un cigarro hecho con tabaco Tengo un cigarro Y cuatro caramelos Ah Espera El tocador El tocador queda de mentira Ahora que Kate está aquí Se me ocurre Solo Ah No hombre No Va a esconder su tesorito Ahí lo metió Metí a tu puta casa Niña Bueno Esta es tu puta casa Pero ya me has entendido Va con Aceim Es que es el problema Tremendo Eso te voy a robar Troce de foto Conveniente Y ahí va a estar Domori ¿Verdad? Sí Hay que fumarse Tremendo tabacazo No me pegues He traído la cámara ¿Cámara? ¿Qué cámara? La cámara de fotos ¿Quiere que saquemos una foto Como con sus dos hijas Como la última vez? No Esta vez la sacaremos aquí Aquí en el salón ¿Es este asiento? ¿Qué asiento es? Tu hija vuelve a estar empeñada En que nos hagamos una foto ¿Por qué no te vas a dar un baño Y te pones algo más decente? ¿Un baño? No creo que este sea el mejor momento Haz lo que quieras Pero ya casi ni te reconozco Pareces un fantasma No me he llenado yo la bañera Para ahora no No echarme un bañazo ¿Eh? Este es el despacho del padre Aquí no Vamos a guardar Porque total es gratis Bueno, gratis no Pero mal entendido Voy a guardar Voy a guardar mi tesorito 55 minutos Yo me he quedado como Hacer como 80 cosas A lo mejor hago dos episodios No te digo yo que no Métete en el agua Yo te ayudo ¿Qué? ¿Qué? Con la ropa No, no se la va a quitar Ay Dios Espera Kate ¿Qué está pasando? ¿Me estoy hundiendo? Morir ahogado en una bañera Solo podía pasarme a mí Ay, ay, ay ¡Ah, el apocalipsis! ¿Dónde estoy? ¿Será? ¿El infierno? Está súper bien hecho El pixel art Creo que he soñado Con este lugar La carta Yo, Brian Paster En el que acepto La ayuda del diablo Para matar a la bruja Esto tiene que ser Una broma No pienso firmar Contratos raros ¿Qué me pasa? No puedo moverme ¿Qué me pasa? Oh Uy Lo he desbloqueado ¡Ah! Señor diablo Me llamo Mi inventario sigue ahí Hola papi ¿Cuál era la silla? La segunda Tomori es una bruja Tomori es una bruja Papi 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 es tonto Tiene el pitillo en la boca Pero no le enciende ¿Cómo hago fuego? Ah, el fuego Vale El fuego El fuego No me digo Porque la vela También hubiese valido Señora ¿No prefieren Estar todos juntos Para sacar la foto? Lo importante Es que salga la niña ¡Espera! Antes voy a darle Un beso a mamá y a papá A ver si puedes pillarme en la foto Preparados Listos ¡Ay Dios! Derecha Arriba No sé Oigo Igual a la derecha Pero No está como en todos lados No era esta A la izquierda Le queda No 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 es miedo... ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mierda! Hay algo ahí... ¡Joder! ¡Puedo generar encimitas! ¡Ah! Vale... ¿Nada? ¡Ah! ¡Eh! Nadie volverá a escuchar tu estúpida risa nunca más. A partir de ahora escucharás la mía. Pensaba que la serpiente era buena. O sea... Bueno, no. Nunca ha sido buena. Pensaba que... ¡Ah! No quiero que me toques que me va a hacer algo malo. ¡No morí! Digo... No, Don Mori soy yo. Llegué a quererte con todo mi corazón. Pero eres un monstruo. ¡Devuélveme a mi hija! ¡Ah! ¡No, no! ¡Date, coño! ¡Quita de en medio, por favor! Has sido morida por la serpiente. Yo no puedo dañar tu cuerpo. Yo no puedo dañar tu cuerpo. Pero puedo presenciar tu muerte. ¡Ahí, claro! ¡Ah! Vale. ¡No, hombre, no! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Pelota! ¡Pelota de juguete! ¿Qué hacéis? ¡Empujéis! ¡Por Dios, basta ya! ¡Hombre, no! ¡Ah! Esa era... No, no es. Esa es la niña. Si la atrapamos podremos ser ricos. ¿Has bebido agua en la piscina? ¡Fijaos! Está bebiendo sangre. Si me toca, me hacen daño. ¡Ay, Dios santo bendito! ¡Ay, no! No, no. No, no, no. ¡No, no! Lo he desbloqueado Quemada la bruja ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Esa niña He visto a esa niña quemarse justo delante de mis ojos ¿Crees que ella era la bruja? ¿Brian? ¿Por qué llevas esa máscara? Azeim Oye, Brian, tengo dudas sobre todo esto Ahora que tenemos la daga, ¿sigues pensando en entrarte por esa grita de la pared? ¡Uy! Sí Hay que volver a... Uf, vale, no Menos mal Que digo, me voy a bañar hasta, tío Que no voy a hacerlo, ¿eh? Brian, por favor Esa niña Por alguna razón Reconozco su rostro Es rey Hija de la familia Sintra Brian, tenemos que sacarla de ahí ¿Quieres que te ayude a subir? Brian, espera Vas a usar la daga Podría hacerle daño ¿Qué pasa? ¿Quién ha hablado? Es el cuerpo de rey Pero no su alma El alma de rey Ardió en la ojera Dentro del cuerpo de Domori Por eso quemarla No acabó con la maldición Pero entonces Si esta niña Es en realidad Domori Significa que es La bruja Os lo suplico No la matéis Nos marcharemos de aquí Dejaremos el edificio La empresa No nos volveréis a ver jamás Por favor Esta niña No es todo para mí Brian Creo que es mejor hacerle caso Mírala Es solo una niña Así que acabar las tareas Del trabajo Siempre es lo más importante Para mí Pero tú no tenías razón Tú tenías razón No tenemos la obligación De trabajar por una empresa Que no funciona bien Que nos pide Que nos matemos A una pobre niña ¿Por qué no nos vamos? Dejamos la empresa Como tú querías Aún estamos a tiempo No usas la daga Brian, no la mates Fuck Podemos ver todos los finales He guardado justo antes Así que Vamos a ello Muy sin Jeki Realmente hemos acabado Con la maldición No, no lo sé No, no lo sé Bueno, oye Final bueno Entre muchas comillas Y la gente Pues está normal Victoria Estos dos no les vimos Claro Oye ¿Qué tal estás? Ha sido todo muy extraño Pero me encuentro bien ¿Y tú? La cabeza aún me da vueltas Pero creo que estoy bien Todo lo que ha pasado Parece un sueño borroso Aún no entiendo Como pude haber hecho Tranquilo No eras tú mismo Ninguno de los dos Lo hemos sido Desde que entramos En esta casa Y por eso Te quiero pedir disculpas Brian De alguna forma Me siento responsable De haberte empujado A terminar tu tarea Tú Un momento, perdón No, a ver Tú no querías Hacerla Y ahora entiendo por qué Que No, Kate Estábamos atrapados Tardo o temprano Tendría que venir aquí A enfrentarme a la bruja Y si te digo la verdad De alguna forma Me siento aliviado Bueno Creo que lo mejor Será no darme más vueltas Y irnos de aquí ¿Habéis sido vosotros? ¿Cómo? ¿Habéis matado a la... ¿Ella? ¿A la bruja? Sí, creo que sí ¿Te habéis matado? ¿Habéis matado a la bruja? Bruja, bruja, bruja Bruja, bruja, bruja Nabo blanco Nabo blanco Y chica con flequillo Oh, lo he desbloqueado Una palmerita blanca ¿Dónde se habrá metido? Han pasado tantas cosas No olvidé por completo No olvidé por completo decírselo Creo que escucho algo aquí ¿Cómo? ¿Has estado alguna vez en un sitio como este, Brian? ¿En una playa? No, nunca he estado en una de verdad Yo tampoco Pero esta es preciosa ¿No crees? Oye, Sintra Tengo que contarte algo Voy a darme un baño Vale, te espero aquí ¿Se puede pasar? Imagino que no Porque es un vídeo Ay, mierda Lo he pasado Hugo, ¿no? Mi hijo de tu putísima madre Que cabrón se llevo a la cabeza Vale Directamente Sí, vamos a hacer El El nuevo final Y aún nos queda Por hacer Un final Que me dejé Que cuando salvas a Kate En otro momento Cuando salvas a Kate Puedes Después Subir a la azotea con ella Y no lo hice Me fui por la puerta principal Que es el final El mismo que había pillado la otra vez Sin salvar a Kate Pues me perdí Subir a la azotea con Kate Y ahora No Tranquilo Yo lo haré por ti Será nuestro secreto Ah Entonces Tiene que ocurrir Sí o sí Sí Tiene que ocurrir Sí o sí Vaya Es lo mismo, ¿no? Sí Entiendo que es el mismo final Vale Pues no sé si había más finales Pero bueno Pues No puedo saltar Mierda Bueno Nos dará para volver a ver El vídeo De la señora No lo puedo saltar No lo puedo saltar Pues me parecía que había Me sonaba que había otro final O que podías hacer a alguien dueño de la empresa O algo así Tendré que mirarlo A lo mejor es sin llegar a matar a Domori O sea, sin llegar a hacerlo de quemarla No lo sé Miraré la guía A ver si queda otro final Porque creo que me quedan más cosas por desbloquear A lo mejor me tengo que salir de antes O no sé Algo así Hay como una cosa más Creo Pero Tendré que echarle un ojo A ver Lo voy a mirar rápido Arreglar tus gafas Conseguir las Ah, espera Los caramelos No hemos hecho nada con los caramelos Ah, espera Fotografía El botón Caramelos 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 Esconderse Hide and seek A lo mejor no hay más finales Yo que sé Vale, esto voy a dejar que vaya corriendo Conseguí la sartén Ah, vale Ese es el tesoro Ah, para hacerte sándwiches Bueno Fragmento 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 Caramelo Caramelo Esto es igual Fragmento Fragmento Papada Demonio A ver Ah Aquí Fragmento 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 Vale, vale, vale Vale Yo sé como se hace Lo vas a hacer Yo también Creo que es preciosa Desinstalando programa Módulo borrado Formateado volumen Sintest sistema de archivos Vale, esto es igual Esto en teoría no ha cambiado Vale, hay que hacer una cosa Antes O sea, una vez somos el diablo Hay que hacer Una Una cosa Vale, antes de Vale, vale, vale Podemos hacerlo justo Desde el punto En el que estábamos Pues pues Porque eso está Intentando llegar hasta allá Ah, mira, es verdad Claro Ves que es falso El Es falso El El Tocador Vale, podemos hacerlo Desde aquí mismo Sí Porque somos el diablo Pero estamos aquí Podemos volver atrás Vale, vale Hay que ir a ese tocador Que es falso Y utilizar la daga Para revelar que es falso Y mostrar Bueno, muestra una sala Para convertirnos en jefe de la empresa Era lo que quería conseguir Hugo, vaya En el último momento Pero no lo logra No, no lo logra No, no lo logra No, no lo logra Como director general dejo establecido un protocolo en el caso de que Rais Intra se ha encargado ...encontrada, permitiendo que su identificación le otorgue poderes de sucesión inmediato sobre mi cargo. Con prioridad de cualquier otra tutela bajo que se encuentre Sintacor, Chiu Jing, 1981. Reconocimiento de Retina fallido, no pertenece a la familia Sintra. Vale, ahora espérate un momento, porque quiero hacerlo bien. Ahora tengo que decir que no, ¿no? Exacto, vale. Ahora es cuando hay que decirle que no. Ahora hay que no matar a la bruja, o sea, no usar a Zayn. Y desbloquearemos nuevo final, bueno, nuevas escenas finales. ¿Esto era aquí o no? Era Alfonso, no. Kate no se mete. De hecho, es que había mirado, podemos conseguir dos finales nuevos. Uno es una chorrada. Voy a guardar. Y así tengo que volver. ¿Qué? ¿Se podría haber ahogado aquí? Esto es súper difícil de sacar. 22 minutos más de los que... Es que me quiero acabar ya el juego, tío. No voy a hacer más episodios. Ay, mierda. Se me olvida. ¿Y los caramelos van en ver algo? Supongo que a lo mejor para un logro o algo, si los pillas todos. Y ahora es un... No. Bueno, porque veo que no ha servido de nada. Y ahora es cuando yo me llevo la cabeza. A ver. No cambiará la escena, pero llevará una más adelante. Reganarás el control de Brian en el pasillo. Llevará... Ah, vale. Vale, sí. Hay que recoger la cabeza, volver a... Y tal. Y entonces colocar la cabeza de Sintra en la zona del panel de control. Sí, hay que pillar la cabeza, eh. Ahora, en teoría, ganaremos el control justo al lado de la cabeza de hielo de Sintra. Qué pena que no se pueda saltar esto, eh. Tres veces os he obligado a ver esto, lo siento, eh. Claro, la que estaba en el cuerpo este era Domori. A ver, espera. Volverás a tomar el control en el pasillo de la habitación 2. Saliendo hacia el sur. Llevará al mismo final. O si no, coge... A ver. Coge el objeto al lado del NPC caído en el pasillo. O sea, tiene que estar en este mismo pasillo. ¿Estará aquí mismo? No está, ¿eh? No está, ¿eh? O sea, vamos de aquí. De aquí, de este edificio. ¿Para dónde iremos? Veamos el mundo exterior. Mundo exterior, mundo exterior, mundo exterior. Cuando se lo cuente a papi no se lo va a creer. ¡Oh, oh! ¡Brian! ¿Hugo? Fallen NPC para no decirte quién es. ¿Te has olvidado de tu trofeo? ¿Te lo mereces más que nadie? Pero Hugo, estás muy mal herido. ¿Por qué has hecho todo este esfuerzo? Yo no quiero esa cosa. Para nada. Lo he hecho para ti, Stopio. Para que puedas ser el jefe de Sintracorp. ¿Jefe de Sintracorp? Cabeza de Rey Sintra. Está muerto. No lo entiendo. Durante todo el día he pensado que quizá trabajaba ayudando a la bruja. Y por eso me acosaba. Ahora nunca llegaré a saber sus verdaderos motivos. Pero la verdad es que no merecía acabar así. ¿Por qué habrá pasado todo ese esfuerzo para traerme la cabeza? ¿Por qué habrá pasado todo ese esfuerzo? Unir, su hogar ha identificado. Rey Sintra. Registro 10 del 5 es en el 3. Comienza una nueva etapa en mi vida y la es Sintracorp. Se acabó el malgastar lágrimas por fantasmas del pasado. Es hora de pasar página y llevar al siguiente nivel el proyecto cornucopia. Los experimentos de la IA del sexto piso están dando sus frutos. Las incorporaciones de la señora Atia y el señor Corvo son prometedoras. Ya he dado la orden de traer al señor Nazari para que se una a ellos cuanto antes. Soy consciente de que mi vida se apaga. Y tengo miedo de cuál será el futuro de la empresa cuando esto ocurra. Pero al menos quiero hacer un último esfuerzo para acabar con este peste que maldició todo a mi alrededor. Inserte ID correspondiente en el lector de tarjetas. Y ahora podemos insertar nuestra ID o la de Chapman. ¿Esta es mi ID? Esta es la de Chapman. Podemos introducir la ID de Chapman y hacerle al jefe. Así que... ¡Hala! Ahí que vas. Lo he bloqueado. Entonces él se convierte en jefe. Entonces me tomé dos más. Si tendrías que haberle visto la cara y me dice... ¡Patrick, oye Chapman! ¿Listo? ¿Campboard? Entonces le miré fijamente a los ojos. Cogí el caiman con mis propias manos. ¡Y le dije ese animal! Comunicado importante, señor Chapman. Señor Chapman. Ha sido usted seleccionado como nuevo CEO de Sintracorp. A partir de este momento puede usted ocupar su puesto de directivo en el piso número 10. Ya iba siendo hora. Hola, soy el nuevo CEO. Mata a la bruja. Me quedo sin palabras. Increíble, fabuloso, soberbio quizás. Esta obra de arte debe valer en el mercado al menos 50 millones. ¡Qué clase! Podemos volver a hacerlo y poner esta vez mi idea. Y que al final sea que yo soy el que... Vale. De hecho lo vamos a hacer, pero voy a pausar y me voy a hacer otra cosa y luego lo haré. Muy bien. Pues ya que estamos aquí, vamos a hacer este otro final. Este animal de herido. Introducimos mi propia tarjeta. Ah, no, espera. Esta es la de Corvo. ¿Cuál es mi idea? ¿Dónde está mi idea? Esta es la de Chapman. La mía es esta. ¿Y mi idea? Mi propia idea. Vale, directamente. Y ahí está. Ahora yo soy el jefe de la empresa. Supongo que no cambiará mucho, ¿no? ¿Vas de diablo o vas de normal? Vale. Va de normal. Ya está. La hecha más, mola más. Es más graciosa. ¿Y ahora qué va a hacer la empresa? ¿Caer o subir? ¡Va para abajo! Bueno, ahora parece que va a llevar repunte. ¡Olé! ¿No es un milagro los créditos? ¿A ver si vamos a terminar de verlos? ¡Toma! Ahora tengo que ir con la empresa. Se iba a decir que mejor había algo más. De hecho, a lo mejor me he dejado algo en el final del otro de Chapman. Pero bueno. ¿What? ¡Ay, Dios! No. Tú también te has traído una bruja de algún lado. Lleva colgante, serpiente. ¿Ah, pero está atado? ¡Ah, claro! Por eso la empresa va bien. Porque te traes tu... Porque hacía falta una bruja para que fuera bien. Al traerte una bruja la empresa iba bien. Con Chapman entonces habría ido a la mierda, ¿no? Chapman no sabía nada de esto. ¿Diablo? Se va a ver algo así... ¿No? Mmm... Vale. Pues yo lo que quiero es ver... Bueno, es que... De lo que quiero es ver el final de... 5 del 6, 30 del 5. Lo que quiero es ver el final... Pero claro, tendría que jugar desde... Desde aquí, ¿no? Desde el laboratorio de dosis. A ver. Sí, no, porque aquí es cuando le decimos al robot. Siento directamente que nos lleve a... Vale. Sí, y hay que hacer lo de... Lo de esto. Vale. Lo hago solo y lo... Bueno, lo enseño. Ok. Pues esto es igual, como ya dijimos. Aquí llegamos a la bruja. Utilizamos... El cuchillo de Azein. El cuchillo de plástico. Decimos que el skate. Acertamos. Y ahora pasamos el final. Que luego ya pasa pausar. Y ahora ya vamos al final. Ok, ok. Y aquí nos plantamos directamente para hacer... Ahora sí, el final, creo yo, el mejor. El más bueno de todos. Ok. Me da la taza de café. Todo esto bien, todo esto bien. Que me voy a ir. Y ese sube a la azotea. Y en vez de irnos por la parte de abajo... Vamos por la parte de arriba. Es un poco... Todo este juego al final es un poco... No ve la gráfica, pero con... Eh, ahí está. Lo he desbloqueado y se... No, es que no lo leo desde aquí. Pues se me tapa en la pantalla y no... Y en el OBS no lo leo. Pero bueno, este es el final más bonito, supongo. Que al final estáis ahí como juntillos. Bueno, al final malo, malo, malo. No hay ninguno. Bueno, supongo que un poco el del señor Diablo como el líder de la empresa. Pero bueno, al final... ¿Es español este juego? Lo digo, chico. No me suena a nada que sea español. Tiene que ser... Francisco Clavelo. Subur Tanaka. No sé si es japonés, ¿ves? Ah, bueno, correcto español. Corrector español. Carlos Ramírez. No, no será español. Pero bueno, todo lo que dije otra vez. Me parece una pedazo de maravilla este juego. Y me parece de lo mejor que he jugado este año, seguro. ¿Cómo llenaré el vacío en mi corazón que ha dejado? Lo mismo que cuando terminas cada videojuego del mundo. Vamos a hacer otra cosa. Que... Ya que puedo... Que sí, que sí. Que ya se acabó. ¡Oh! Ah, bueno, esto es lo mismo. Esto no cambia. Esto puede cambiar si no le robas a Zayn. Si no le robas a Zayn, creo que es... Se puede ver como... O sea... Es que porque le robas a Zayn. Si no le robas a Zayn y no la destruye la chica... Luego esto es que se ve que... Que él... Se ve como él era un chico de la limpieza y le roba una ID a un tío llamado Hugo. Que se parece un poquito a él, nada más. Este tío se acaba mal siempre. Este tío no hay ninguna en la que no acabe mal. Pero al final en que no le robas a Zayn se ve como consiguió hacerse empleado de la empresa. Porque él no era más que un tío de la limpieza. Pero robó una... Como había un montón de cadáveres y tal. Porque ya estaba la bruja atacando. La gente era un poco de igual esto. Vale, nosotros nos queda una cosa por hacer. Esto de aquí. El primer guardado de todos, que no se borra... Es este. El del 4 del 1 de 72. Hay dos. Y para esto... Había que ir arriba a la izquierda, creo. Hasta que entremos en una puerta. Ah, ahí está. Y ahora en un momento hay que encender algo. Es que lo he visto en YouTube. Claro, es completamente jugar a oscuras. O sea... No hay linternas. A ver. Voy a mirarlo otra vez en YouTube. A ver. ¿Cómo era esto? Ubicycle. Secret. Save file. Secret save file. A ver. A ver. Quito el sonido. A ver. Avanza hasta la izquierda antes que entres la puerta. Pulsa. Interactúa. Con un objeto en esta habitación. Vale, hay que esperar a que se encienda. Hay que esperar a que se encienda algo. Está escuchar su voz no he podido. Sof, lo siento por todo. Más fuertes que tú. No sé. Vale. Voy a seguir viendo qué hay que hacer. Cómo hay que hacerlo. Vale. Hacia arriba. Papi, ¿eres tú? No te mates otra vez, papi. Por favor, tengo miedo. Me siento rara. ¿Qué está pasando? No puedo ver nada. ¿Dónde estamos, papi? No te preocupes, princesa. ¿Cómo es que no sabes dónde estamos? Te he traído a tu lugar favorito, cariño. ¿A dónde, papi? Escucha. ¿Oleaje? Escucho el agua. ¿Estamos en la playa? Algo que pueda hacer. A ver qué hace en el vídeo. Ahora dice cosas en el vídeo, ¿eh? Eh, si solo... Solo eso se da la sola. Si no puedes pausar el juego. Después de un rato, volverás automáticamente al menú Start. Ve al minuto 4 si quieres saltártelo. Vale, o sea, hay como un minuto entero de agua. Ah, vale. Luego hay que volver al mismo archivo. Sí. Esta vez, ve a la derecha. Uh. No queda nada más, ¿eh? Cuando salga el agua, volvemos al mismo archivo, esta vez a la derecha. Ya va. Vale, volvemos a... Ah, el archivo de guardado. Y ahora hay quien a la derecha. ¿Fuera a la derecha o de derecha arriba? Ah, en el momento fue la derecha. ¿Derecha arriba? Ah, en el momento fue la derecha. A ver. Literalmente... Después de ir a... Ah, espera, espera, espera. Instead of top left, go right. O sea, solo derecha. A ver. ¿Pasa por una puerta? Ah, sí. Entra en una puerta. Tiene que estar a la derecha. Ahí estamos, ¿verdad? Entiendo que estoy avanzando. Ah, ahí está. Pero, hombre. Oye, ¿esto era todo? Por favor, la madre que te parió. Creadores de los juegos tan locos. Lo dicho, no tengo nada más que decir. Este juego parece una absurda maravilla. Me parece increíble. Una pasada. Ahora sí, vamos a terminar este último episodio. Madre mía, casi dos horas. Pero bueno, quería acabarlo todo ya de una vez. Así que nada, lo dejamos aquí. Un saludo y hasta la próxima. Adiósito.